Gracias, perfecto. Pues a mí me gustaría saber cuáles son sus mejores cualidades que tienen en la lucha libre, cada una, y que nos comentaron un poco para la gente que nos va a ver, esos títulos que tienen en manos, en cómo los ganaron y campeonas de que son nada más, por favor, gracias. 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta mucho. El cuerpo es corto y corto. El cuerpo es corto y corto. Me gusta mucho peso. pero su castigo favorito es también patada voladora pero como tamaño es siempre más alta, más grande más peso, entonces siempre con muchos movimientos diferentes patada voladora pero no es simple, hacen muchas cosas y por eso sobre su peso no afecta nada, siempre está luchando con muchachadas que tienen más más peso. Gracias